Bueno, en fin, vamos a seguir avanzando en el programa de hoy y como les adelantaba, esta mañana, en las mañanas en Libertad de Luis del Pino, nos acompaña ya en esta mesa Luis Pineda, expresidente de Ausbank. Muy buenas tardes. Bueno, te voy a corregir y con mucho orgullo sigo siendo presidente de Ausbank. Sí, bueno, perdóname, perdóneme, presidente de Ausbank. Además, encantado de serlo, encantado de haber sido absuelto por el Tribunal Supremo, porque lo que... ¿Cómo está? ¿Qué es lo que le quería preguntar en un primer momento? Pues después de una pesadilla de ocho años y tres años en la cárcel como preso preventivo por orden continuada del juez Santiago Pedraz, que le dijo a mi abogado que nunca me sacaría de la cárcel y de hecho durante la instrucción no solo no conseguí salir de la cárcel pese a mi arraigo, en fin, cumplir todos los requisitos que dice la ley para no tener que estar como preventivo, inmediatamente cuando pasó a la sala sí me concedieron la libertad, bien es verdad que con una fianza. Inicialmente la Audiencia Nacional me condenó en una línea de continuidad con el plan criminal diseñado por el BVA y sus atláteres, comisarios de policía, magistrados y fiscales, y finalmente el Tribunal Supremo ha declarado algo muy obvio. Lo que hacía Ausbank y yo como abogado era lícito y legal, además dice que exitoso, dice la sentencia. Bueno, por recordar algunos hitos, le rebajamos la hipoteca a varios millones de españoles, con la clausula suelo, y por intentar no solo que esa rebaja se produjese desde la sentencia del Tribunal Supremo del Reino de España de 2013, sino porque se les devolviese el dinero, continuamos esa batalla como juristas. Y diez días antes de que yo fuese al alto tribunal de Luxemburgo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, me metieron en la cárcel y no me dejaron ir a Luxemburgo. No obstante, fue un abogado de Ausbank, un abogado muy joven, con 26 años, con mucho orgullo tengo que decir que fue mi hijo, el único abogado que se atrevió, porque se nos vino encima el mundo entero, pagado por el BBVA y su departamento de comunicación, y un joven abogado de 26 años contra los abogados, no digo mejores, pero sí los más caros de Europa, pues Ausbank gano, y en la sentencia aparece como director jurídico Luis Pineda, que estaba en la cárcel. Eso, unido a otra serie de denuncias interpuestas contra el BBVA, exitosas, ganadas, y que beneficiaron al sistema financiero español y a la prioridad de nuestro ordenamiento jurídico, pues llevó a ese grupo criminal insertado dentro del banco, a crear una estructura y un plan criminal que intentó acabar conmigo y con Ausbank. El Tribunal Supremo lo que dice es que lo que hacíamos era correcto y legal, exitoso, como digo, una de las condenas era por estafa a la Caixa, dice el Tribunal Supremo que no saben a quién se estafó ni cómo ni cómo, en fin, es un marapalo de tal magnitud a la sala cuarta, a la sección cuarta de la Audiencia Nacional, que deberían de dimitir. Es un desastre, o sea, no se trata de que no hayan encontrado evidencias que atraen las acusaciones, es que lo que se hacía era correcto y legal, es de primero de derecho. Y en cuanto a la estafa, es que no saben a quién se estafó ni cómo ni dónde. Hay un dicho, quizás, hasta un poco grosero, ¿no? Si algo huele mal y sabe mal, es estiércol o mierda. La Audiencia Nacional es un cuerpo extraño en el sistema judicial español, encaja duramente en nuestra Constitución. De hecho, una de las últimas conferencias que dio Osván con el presidente de la Audiencia Nacional, lo único que hizo fue intentar justificar su existencia. Yo creo que es un cuerpo extraño y que, a veces, no encuentra su sitio y se han convertido, al menos en este caso, a través de Santiago Pedraz y de esa sala, en unos matones empresariales de baja alcurnia. Lo que hacen es destruir a la competencia o destruir a organizaciones que tienen el Estado de Derecho, que luchan por él, que lo defienden, y lo más importante, que son efectivas, porque no basta con ganar una sentencia, hay que ejecutarla. Y eso lo hacía Osván. Y, además, creaba un marco competitivo gracias a la publicidad que se contrataba, porque donde hay publicidad resplandece la verdad. Cuando una entidad saca un producto y lo publicita, todo el mercado se siente obligado a responder y genera un nuevo producto. Esa era una de las funciones de Osván. No cobrábamos costas a los bancos, aunque ganábamos los créditos, pero les decíamos que hiciesen publicidad. Esto, además, era muy visible, o sea, a la vista y ciencia de todo el mundo, pero esto ha generado un mercado competitivo. Desde que Osván no existe, por ejemplo, el Día Mundial del Consumidor, el 14 de marzo, fue cuando se dictó la sentencia. Ya no hay ningún acto el Día Mundial del Consumidor. Cuando Osván existía había decenas de actos. Antes de que me siga contando cómo lo vivió Luis... Bueno, ya paro, porque hay evidencias aquí sentadas que pueden hablar mucho más y mejor que yo. Discúlpeme que le interrumpe. Ya sabe que estamos en directo y para evitar estas cosas un compañero le va a tocar el micro para evitar que le esté rozando constantemente, porque es muy interesante todo lo que nos está contando y, además, no hace muchos días nos acompañaba precisamente aquí en Dando Caña Miguel Ángel Durán, que ejerció parte de la defensa, y nos estuvo precisamente relatando cómo fue ese proceso judicial, un proceso que parecía encaminado directamente a condenarle y ponerle piedras en el camino de forma constante. Bueno, yo hasta fui castigado. Yo soy abogado, ejercí la codefensa y a mí, la presidenta del tribunal, me expulsó a la esquina. Yo, a la siguiente sesión, dije, oiga, ¿me levanta la pena de capilote? Porque yo quiero ejercer mis derechos. La presidenta, además de dormirse en varias ocasiones y, según parece, ha tenido un problema personal que todo el mundo habla de él, pero nadie termina de identificar, ejerció una presidencia intolerable. ¿Qué es esto de que un abogado, por ejercer sus derechos, se le mande a la esquina? Esta señora ha perdido el norte. La ponente, que con buen criterio el Tribunal Supremo no ha aceptado que ascienda al Tribunal Supremo, lo ha intentado dos veces, la sentencia es que no hay por dónde agarrarla. Es que una mente normal lee lo que describe y lo que dice es el ejercicio de derechos constitucionales. Manifestarse, ir a una junta de accionistas, interponer demandas, ejecutar las sentencias. Eso molesta, desde luego, a quien ha perdido. No hay nada más extorsivo que una sentencia. Una sentencia es obligar a alguien a hacer algo que no quiere. Pero es que es una extorsión legal y es la base del Estado de Derecho. La confrontación en igualdad de partes, aunque sean desiguales. Esa es la bendición de la abogacía. Defender a alguien frente a quien sea y en un procedimiento correcto somos iguales. Tenemos las mismas armas, la misma ley de enjuiciamiento, civil o criminal. Y eso, obviamente, cuando uno es soberbio y tiene mucho poder y dinero, le disgusta profundamente. Yo creo que Francisco González es un sociópata. Yo, desde dentro de la cárcel, abrí la pieza 9, la pieza 9 por la que está en el banquillo como imputado. Él, su consejero delegado, su director de servicios jurídicos, su director de contencioso, que es un juez de la Audición Nacional captado para este plan, su jefe de servicios de seguridad. En ningún país del mundo un banco se sostendría después de esto. Yo creo que el BBVA, por sanidad, por razones de policía sanitaria, tiene que desaparecer. No es un negocio. Que además yo tengo, creo que el banco perfecto para que esto ocurra, el Banco Sabadell. Buen presidente, buen director y resolvíamos un tema en Cataluña y en el País Vasco. Pero ese banco lo han matado cuando, mira, comisarios corruptos hay en todo el mundo y va a haber. Pero que un comisario corrupto tenga detrás un banco que le apoye, le dé membresía, estructura nacional e internacional, eso puede destruir un Estado. Es demasiado poder, es demasiado dinero. O sea, Millarejo, el BBVA era su banco, era su sucursal. Es más, le cobraban comisiones y estaba en la institución, se quejaba, y el director de la sucursal hacía un informe para que se las quitaran. ¿Ha visto alguien eso en algún banco? Luego se paseaba por mercados en América, donde el BBVA era poderoso, y ahí también tenía negocios. Entonces, el problema está en que un banco tiene tanto poder, tantas alternativas, porque hace tantas cosas. Oye, que es que tengo un hijo que es ecologista, no te preocupes, a la ruta que te sale. Bueno, es que tengo un primo que quiere abrir una peluquería, que ya me da la sucursal, que le dan un préstamo. Mira, es que en mi empresa estamos faltos de liquidez, las letras son a vencimiento de 90 días. Una línea de crédito. Cuando un comisario corrupto, con acceso a la Audiencia Nacional y a los comisarios que hacían los informes, tiene además detrás al presidente del banco, que se va a una comisaría a comer con los comisarios para impulsar el procedimiento contra los bancos, todo está en el sumario, ¿se puede destruir un país? Juan Antonio. Sí. Bueno, yo quería agradecerle por la claridad y la valentía con la que usted plantea, además, temas muy graves e importantes. Uno se plantea, por lo que está diciendo, que la Audiencia Nacional... El hecho ya de que la sentencia del Tribunal Supremo sea contraria a la Audiencia Nacional es algo grave, que no puede ocurrir, claro, ocurre de vez en cuando, pero no es normal. Y lo que hay detrás y lo que ha surgido detrás a través del BVA, Villarejo y todo lo que se ha ido examinando, es una cosa que me hace pensar el cambio de posición o la posición que ha tomado el Tribunal Supremo al final en contra de la Audiencia Nacional. ¿Se debe a que ha cambiado algo desde el día que empezó este procedimiento hasta el día de la sentencia del Tribunal Supremo? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Ha cambiado que se sabe muchísimo más de lo que pasaba con el BVA, con Villarejo y con toda la trama? Apuntas de una forma muy certera. Nosotros pedimos en primer lugar en el juicio que compareciese como testigo Villarejo. El Tribunal dijo que no tenía nada que ver y no lo aceptó. Ya se sabía. Eso en la Audiencia. En la Audiencia. Antes del juicio, el BVA, porque se descubrió todo esto, Eduardo Ortega, un exmagistrado de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, fue fichado por el BBV quintuplicado el sueldo con el objetivo de destruir a Usbank. Es el que hace la denuncia con Villarejo, el que la presenta. Y para dar el impulso institucional, el presidente del banco se va a una comisaría a comer. Y le dicen, todo eso está muy bien, pero ya lo hemos investigado muchas veces. Y no hay. O metes a Villarejo o no tiramos para adelante. ¿Por qué? Porque Villarejo reparte. Villarejo reparte. Y dice, si estás tú aquí y Villarejo está aquí, habrá leudía para todos. Y todo eso está en el sumario. El BBV, se descubre esto, yo consigo abrir esta pieza desde dentro de la cárcel, que creo que es muy meritorio, sobre todo porque el juez y el fiscal entonces Estampa fueron dos grandes defensores del Estado de Derecho. Y se enfrentaron a esta situación. Porque en el despacho de al lado a mí me estaban acusando. Y tuvieron que sacarlo y decir, esto es lo que está pasando. Como te digo, están todos imputados. Y la instrucción se ha cerrado ya. Nos falta por analizar 2.400.000 hits hablando de Ausbank y de mí. En donde los tiene un perito, con todas las garantías para el BBV, en Ausbank entraron a saco, como le faltes. Y aquí no, aquí no podemos ni leerlos nosotros. Los tiene que leer un perito, tiene que haber un filtro, que ya ha filtrado antes su despacho, que ha filtrado antes la consultora. Pero aún así hay un material maravilloso. Y el BBV se retira de acusarnos. Porque dice que puede haber fraude procesal. Me condenan por el BBV. Me condenan por el BBVA. Me acuerdo que cuando ya se descubre esto, yo pido al juez de instrucción que me... Un derecho fundamental. Cuando estás en prisión puedes ver a tu juez. Nunca me recibe. Se niega a recibirme. Yo le iba a decir ya en su cara, oiga, ¿cuánto le han pagado? O sea, si ya se ha descubierto. Bueno, pero en nuestro juicio no dejaron que se redescubriera. No permitieron que fuese el presidente... Fíjate qué singularidad. Ex consejero delegado del BBVA, en los años donde se supone que yo hacía las actuaciones ilícitas, Goyne y Gorsarri, no dejan. Pero es que luego fue presidente de Caja Madrid, que también me condenan. No le dejan. Y luego es presidente de la Caixa. Y las tres están como acusación, no ellas, el fiscal. Digo, que venga José Ignacio a declarar. Y no me permiten en ese juicio que lo haga, ni Villarejo. En el juicio en donde yo acuso sí que ha declarado. Y ha dicho que no había extorsión. O sea, un elemento esencial para la defensa es que venga Villarejo y lo cuente. No, no, que no venga. ¿Alguien va a compensar el daño causado? ¿Alguien va a indemnizar? Bueno, hay daños imposibles, ¿no? Porque la vida... Quisiera, hay algo que es irrepazable, que se llama el tiempo. Y yo me he tirado tres años en una cárcel que cuando salí me mareaba al ver el campo. O sea, es verdad que hice mucho deporte, salí hecho un toro, ahora me he estompeado un poco. Salí muy bien. Porque yo necesitaba destruirme físicamente para dormir. Porque el hombre no está hecho para estar ya cerrado. Es muy doloroso. Si además sabes que eres inocente, hay un plus. Pero si además sabes que eres una víctima, a mí me costaba dormir. Mucho. Yo me metía unas palizas de tres horas de gimnasio. Yo he levantado hasta 110, en fin, haciendo pecho. Es que no es fácil. Y yo hacía gimnasia con chavales que tenía 20 años. Eso, la música y leer, me salvó la vida. Y sobre todo mi familia. Enhorabuena. Pues don Luis Pineda, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Dando Caña. Nos alegramos de verle también. Y seguimos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias. Y Julio Ariza, en público, cuando salí de la cárcel, todavía sin el juicio, dijo que era inocente. Y dijo que alguien tenía que compensarme. Hombre, existen unos procedimientos. Los procedimientos de patrimonial y luego en la vía penal con el B.U.V.A. Me toca trabajar muchísimo. Lo cual es un error, porque Ausbank hacía cosas buenas. Y no voy a poder hacer todas. También tengo que defender lo mío. A mí me gustaría seguir defendiendo a los usuarios de servicios bancarios, de autopistas. Claro, estar en la cárcel y escuchar cómo has ganado la sentencia en Luxemburgo. Y que nadie ha venido de ti. Y que miles de abogados y compañeros ganen pleitos para la gente, para que les bajen la hipoteca y les devuelvan el dinero. Cuyo hecho primero de su demanda es, conforme a la sentencia ganada por Ausbank, el Tribunal Supremo es nula. Hecho segundo. Conforme a la sentencia ganada por Ausbank en Luxemburgo, tiene que devolver todo el dinero. Y luego, en los mía pidos. Cientos de miles, millones de familias, llegaban a final de mes, podían pagar la hipoteca, ahorrar, por nuestras sentencias. Y tú en la cárcel. Y escuchando los anuncios. Bueno, ya pasó. Y como decía un psiquiatra muy bueno, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero dijo Emilio Botín, me decía... Este dice, hay que tener dinero. No muchísimo. Hay que tener dinero. Hay que tener salud. Estás bien. Y no muy buena memoria. Bueno, José, don Luis, gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a vosotros.